Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes, mayo 16. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, aquí te voy a compartir una oferta en la tienda de CVS. La tienda es CVS. Esta oferta la puedes realizar en tienda o la puedes realizar en línea. Ok, de cualquier manera, si tú tienes el Curp Pass, bueno, yo tengo el Curp Pass, me sale completamente gratis el envío. Ok, para las personas que no sepan qué es el Curp Pass, el Curp Pass es una membresía que tienes. Vas a pagar 5 dólares, te van a descontar de tu tarjeta de débito, tu tarjeta del banco. Pero ellos te van a depositar cada mes 10 dólares en extra bucks. Esos extra bucks los puedes utilizar en lo que tú quieras. Básicamente te están regalando 5 dólares, ok. Nada más recuerda que tiene expiración, se expira, tiene una fecha de expiración, así que hay que utilizarlo antes de que se expire. Bueno, a mí me llamó la atención estos productos de Olay, ok. Los productos de Olay, miren, estas cajas que traen Olay, Vitamina C y trae una cremita. Tienen el precio regular de 35 dólares y 99 centavos. Están en precio en especial de 29 dólares y 99 centavos. No podemos usar porcentaje en esta compra porque pues están a precio en especial. Si estuvieran a precio regular, sí podríamos usar porcentaje, pero no en esta compra, ok. Para estos productos tenemos aquí dos cupones digitales disponibles. Tengo yo un cupón de 5 dólares de descuento en los productos Olay. Este es un CVS cupón, ok. Es un cupón de la tienda. Más aparte, tengo un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de dos productos Olay. Este es un cupón manufacturero, o sea que es un cupón del fabricante, ok. Estos dos cupones se juntan, ok. Más aparte, para estos productos Olay hay una promoción. Compras dos, te estarán dando 10 dólares extra bucks o EasyBee. Te quiero mostrar los otros que entran. Miren, está por ejemplo esta cremita. Solamente esta crema, que es de, vamos a ver cuántas onzas es esta crema, creo que de 1.7. Está con el precio de 27 dólares y 99 centavos. Imagínate, te estás llevando el paquete por $29.99. Pero bueno, vamos a ver, miren, este está por $29.99. Solamente la cremita, 1.7 onzas. Y aquí está la de los ojos. Aquí hay otro paquetito que también me llamó la atención. Este, mira, este con Olay. No puse a pronunciar esa palabra, pero bueno, ahí está. Este se los voy a poner en grande para que lo puedan ver. Ahí está. Este sí está $29.99, pero está en sale. Ok, déjenme ver. Tiene las dos cremitas. Nada más que quería yo ver el tamaño de la crema. Qué tamaño es si es de 1.7. No lo puedo ver aquí. Vamos a ver si hay otro. También está en oferta en estos, estos limpiadores están a $7.99, cupón de 2 dólares. Y parece que hay una oferta que al comprar dos te dan cuatro. Pero imagínate, aquí me puedo llevar el limpiador y la crema, miren. Aquí está. Este cuesta $32.99. Este está más económico. Ah, vamos a ver. Dice que una regerente, Masterize, $40. Ah, sí, miren. La crema tiene 1.7 onzas. Es del mismo tamaño de... Esa es la duda que yo tenía, si era el mismo tamaño. Sí. Ahí dice... Dice, hay micro cream 1.7 onzas. Y entonces el scrap, que es este limpiador, tiene 5.1 onzas. Ok. Lo que yo quería saber, si el tamaño de la crema es igual que estas grandes. Por ejemplo, esta grande es 1.7 onzas. Y la crema tiene el precio de $34.99. Así que yo creo que sí vale la pena las cajas para aprovechar, ¿ok? Entonces, yo me gustaría llevarme esta caja. Estas se las voy a mostrar aquí. ¿Cuál es la primera? Y cuesta más cara esa. Esta cajita. ¿Dónde estás? Esta. Miren, esta, el value pack. Yo ya le di cupón a mis... Yo ya le di clip a mis cupones, nada más que ahí dice que no sé qué pasa. Bueno, ahí está. Esta caja dice que es de 1 punto... Es que no me deja ver. Sí, miren, la crema dice que es de 1.7. Y bueno, ahí está. Este es el precio regular, $35.99. Está por $29.99. Voy a estar poniendo dos a mi carrito para ver cómo no se nos descuentan los cupones. Aquí ya tengo mis productos en el carrito por los dos paquetes de cremas. Además, un total de $44.98. Si tú de casualidad tienes... A mí no me han llegado esos cupones. Pero si tú los tienes, te va a ir pues mucho mejor. Por un cupón de gastas $30, te descuentan $6. A mí me llegaba mucho ese cupón. Últimamente no me ha llegado ese cupón. Solamente me llega el cupón de porcentaje en un producto. Un 20% en un producto. No me gustan esos cupones. Pero si tú tienes un cupón de esos de gastas $30, te descuentan $10. O gastas $40. No, gastas $30, te descuentan $6. O gastas $40, te descuentan $10. Pues súper mejor. Esta oferta te va a salir mucho mejor. Así que si tienes esos cupones de descuento, súper bien. Ahora, estos productos están en una promoción que dice... Compras dos, te estarán dando $10 extra packs. Aquí ya estoy completando la oferta. Me van a estar dando $10. Me parece que es límite de uno. Así que, bueno, tú esta oferta la puedes hacer en línea y la puedes hacer en tienda. No te preocupes. En línea sí te llegan los extra packs. Te tarda un poquito en lo que te envían el producto y todo eso. Pero sí te llegan porque yo he hecho órdenes en línea y sí me llegan los extra packs. ¿Ok? Así que mira, aquí están los $44.98. Y vamos a ver lo que se nos está descontando. Se nos está descontando lo que es el descuento de la semana. $12 por los paquetes. El cupón de $10 en dos. Y de $5 en uno, que es cupón de la tienda. Ahí están mis descuentos, ¿verdad? Son $44.98. Puedes pagar con extra packs. Yo aquí tengo extra packs. Miren, ahí está mi cupón de porcentaje. Pero no lo puedo utilizar porque estos productos están en precio en especial. ¿Ok? Ahí están mis productos. ¿Ok? Mi total a pagar $44.98. Pero de estos $44.98, ¿qué es lo que me van a estar dando? Yo estaría pagando eso. ¿Puedo utilizar mis extra packs para no pagar mucho de mi bolsa? Claro que sí puedo utilizar mis extra packs. Estaré pagando esto, pero me van a regresar $10 extra packs por comprar estos productos. Así que estos productos me quedarían por $35. Las dos cajas, estas de Olay, se me hace súper bien $35 solamente utilizando mi teléfono, solamente con los cupones digitales que yo tengo. Eso sin contar si ustedes tienen, por ejemplo, un cupón de descuento, por ejemplo, de gastas $40, te descuentan $10, pues te va a salir mucho mejor. Si tienen esos cupones, utilícenos para que esta compra, imagínate, les van a quedar $10 dólares más económica. Por ejemplo, si tienen ese de gastas $40, te descuentan $10, te quedarían por $25 las dos cajas, $12.50 cada una, que es un excelente precio para productos Olay. Ok, si tienen ese cupón de descuento, pues aprovechenlo en esta oferta que se me hace súper, súper bien. Así que $35.99 sería como compras una y la segunda es gratis o $17.50 cada una antes de los tats. Así que súper precio con solo cupones digitales. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.